Vamos a ver qué dicen las últimas encuestas de Cifra y estamos con su directora, Mariana Pomies. Buenos días, ¿cómo andás, Mariana? Bien, muy bien, buen día. Buen día. Bueno, tiene mucho que ver las decisiones del gobierno y también los resultados de esas decisiones. Sí, realmente nos sorprendió, o bueno, parece que estuviéramos esperando lo contrario, pero nos pareció muy extraña este nivel de aprobación tan alto para el presidente a esta altura del mandato. Yo que llevo varios años en esto, salvo en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, no se daba que un presidente a unos 4 o 5 meses de comenzado su gestión tuviera una aprobación de más del 60%. Hoy tiene un 66% en un momento, además, que no es fácil. Si uno mira la situación no solo sanitaria, la situación económica, la situación laboral, la inseguridad que sigue preocupando a la gente, sin embargo, está ahí con 66% y solamente un 19% de desaprobación. Mariana, ¿crees que puede haber algo relacionado a esto con lo que está pasando en los países de la región? Sin duda. Que a otros presidentes les está haciendo tan mal, ¿crees que eso puede incidir favorablemente? Porque a la hora de buscar una posible respuesta y mirando los problemas y las preocupaciones de los uruguayos, lo que aparecía más fuerte es una alta aprobación de la gestión de la pandemia. Entonces, claramente creemos que este 66% está muy empujado porque los uruguayos hoy piensan que la pandemia se está manejando muy bien por parte del gobierno. Más allá de las camisetas políticas, incluso entre los votantes del frente, ven con mejores ojos la gestión de la pandemia que la gestión general del gobierno. Entonces, claramente eso está empujando hacia arriba. Y sí, y si miramos los vecinos, todavía nos quedamos más contentos. Entonces, incide, incide mucho. No solo en nuestro entorno, también ha pasado en Europa, ya salieron de esa etapa, pero cuando recordamos el confinamiento obligatorio, que hoy para los uruguayos sería dramático. Bueno, el presidente salió a decir que no vamos a llegar a esa situación, pero para la economía, tal como está, un paso así, para el trabajo de la gente. Sería muy difícil. Entonces, volviendo a la aprobación del presidente, una cosa interesante es que claramente sus votantes de octubre están ahí al firme, ¿sí? 95% aprueba la gestión. También los votantes de los partidos de la coalición, socios, ¿sí? A esos están conformes. Un poquito menos. Un poquito menos, sí, un poquito menos, pero arriba del 90%. 90% clavado. Eso igual es fuerte, ¿sí? Porque sabemos que además son muy heterogéneos los votantes. No son lo mismo los votantes de Cabildo Abierto que los votantes del Partido Nacional. O sea, hay ahí heterogeneidad y, sin embargo, están satisfechos. Los votantes del Frente son los que están más descontentos, pero aún así, solo el 41% desaprueba la gestión del presidente y un tercio la apoya, ¿sí? Eso es alto también. Porque está bien, estamos en una situación de crisis, pero pasaron cosas también en este tiempo. Se votó una LUC que el Frente, si bien terminó votando más de la mitad de los artículos, cuestionó muchísimo otros. Con rechazón general, ¿no? Con mucha fuerza. Ha habido problemas con algunos nombramientos. Renunció un ministro. O sea, pasaron cosas fuertes. Y aún así, la oposición, que en general es la primera en embanderarse contra la gestión del gobierno, hay un tercio que lo aprueba. Sí, la discusión o el relato desde la izquierda, desde la oposición, es el presidente ha manejado bien la crisis sanitaria, no así los efectos económicos de la crisis, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero ese discurso también llega a la gente. Y no es que los uruguayos no estemos hoy muy preocupados por el tema económico, pero claramente, viendo lo que podría haber sido y lo que está pasando, bueno, dicen, no la está llevando tan mal. No quiere decir que no haya quejas. Entonces, si comparamos con la gestión de la pandemia y cómo ven los uruguayos, fíjate que hoy el 66% aprueba la gestión general del presidente. Pero el 81% dice el gobierno está llevando bien la situación de la pandemia. 8 de 10, es muy alto. Y entre los votantes del frente, el 63% dice la pandemia la está llevando bien. 63%, ¿no? Entonces, bueno, eso explica este nivel de aprobación. Independientemente del voto, claro, la situación. Pero en la prueba de gestión de cómo maneja el coronavirus, exacto. ¿Eso también incluye la crisis económica? O sea, la gestión o las medidas para paliar la crisis económica. ¿O son solo las sanitarias? No, son las sanitarias y las ayudas, en términos generales. Porque también, salvo que uno no sea el beneficiado, no está muy claro. O sea, sabemos que hay ayudas, pero no están evaluadas punto por punto. No así toda la gestión económica. Porque podemos seguir viendo después, hay algunas quejas importantes sobre el tema económico en sí mismo. Pero bueno, se reconoce que el gobierno ha intentado ayudar a algunos sectores más perjudicados. Y sobre todo, las medidas sanitarias. O sea, las decisiones que tomó el presidente para tratar de llevar esta situación. Ahora, se me ocurre que, por ejemplo, si todo esto viniera de alguna reforma estructural que hubiera hecho el presidente, que hubiera salido muy bien hecha y todos fuéramos muy contentos, y eso generara una gran alegría popular, eso podría ser más estable o más duradero, porque sería una reforma para quedarse. Pero acá estamos hablando de un partido de fútbol que en los propios términos del gobierno no terminó, que estábamos en el primer tiempo recién. Sí, estamos en la altura en Bolivia. Hace cuatro meses estamos ahogados. Estamos ahogados, porque si lleguemos a la altura en Bolivia corriendo, chao. Entonces, pues, es una cosa que debe llenar de orgullo al gobierno por el momento actual, pero que puede cambiar mucho también, ¿no? Sí, sí. Porque esto... Y, a ver, puede cambiar mucho porque puede extenderse estos focos que se están extendiendo, o porque puede bajar completamente y puede dejar de ser tema. Y entonces ya no me preocupa la pandemia y quiero soluciones inmediatas para la economía. O sea, para los dos lados puede ser inestable. Pero también podría haber sido un desastre. No, por supuesto. Sí, Mariana, me quedé con el 66%, ¿no? De la aprobación de Lula Calle Pou. Y decíamos que en este periodo de pandemia le está dando bastante alta la aprobación a los distintos presidentes. ¿Cómo estamos en comparación con otros? Estamos muy bien. Sí, estamos por arriba. Mirando así a grandes rasgos, estamos por arriba de la mayoría de los presidentes y, bueno, eso es una señal muy importante. Tanto que nuestro presidente cruza enfrente y los argentinos dicen que quisieran tenerlo a él de presidente. Van a tener que hacer encuestas en Buenos Aires. Sí, a ver, a ver. O darles el voto. ¿Por qué no? Si vienen en verano podemos permitir que voten, porque al final pasan unos días acá. Por lo menos para el presidente de Maldonado. Mariana Pobie, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Nico. No, les déjame decir que si te levantas resfriado o resfriada con congestión...